¡Oye! ¡Oye! Queda lo que vaya y venga, la una gente que brinda. Queda lo que vaya y venga, la una gente que brinda. Queda lo que vaya y venga, la una gente que brinda. No te duela, no te duela, no es la verdad yo mi madre ¡Gracias por ver el video!